Ya comienza, prepárense, estamos por empezar el programa número uno para todos los latinos en los Estados Unidos y para el mundo. Entretenimiento, noticias, gastronomía y más. Y no se olviden, sintonizar el programa número uno de la televisión digital para todos los latinos en el mundo. ¡Cocinando con Mayri Kebara! Ya comienza, prepárense, estamos por empezar el programa número uno para todos los latinos en los Estados Unidos. Y para el mundo, entretenimiento, noticias, gastronomía y más. Y no se olviden, sintonizar el programa número uno de la televisión digital para todos los latinos en el mundo. ¡Cocinando con Mayri Kebara! ¡Cocinando con Mayri Kebara! ¡Estrecho, pero bien! Igual como nos dijo, igual se va a desvestir, señores, no se preocupen, no se preocupen. La idea es que se rían, entonces me voy a desvestir. ¡Oh! Estamos con Ángela Milagros Munares, ella es directora de medios de PerúFest. PerúFest es un evento que organizan ya con más de cuántos años tienen. Este año, hola, ¿cómo estás, Marilyn? ¿Cómo estás, Michael? Saludos para todo tu público, para toda tu gente que sintoniza tu programa. Bueno, el PerúFest es una organización que ya viene realizando eventos por este año, es el onceavo, el onceavo. Estamos difundiendo la cultura, la gastronomía a través de ferias anuales, el cual es muy esperado por todo, no solamente por los peruanos, sino por todos los habitantes que pueden estar cerca y que generan mucha expectativa sobre todo. Claro que sí, el PerúFest es uno de los festivales peruanos más reconocidos aquí en el Perú. En Miami diré, obviamente con todas las personas que vienen de Perú y también locales, pero sobre todo que es un encuentro donde podemos encontrar, como decía Ángela, gastronomía, música, cultura. Derechosos. De verdad que sí, yo he participado en los PerúFest, en los primeros PerúFest y de verdad que es una experiencia maravillosa, no solamente para los peruanos, sino también para todas las nacionalidades. Para todo el público, en realidad, ¿no? Eso es lo bonito de realizar este tipo de eventos que generan mucha fraternidad, ¿no? Igual como Maico, colombiano, tenemos muchos amigos colombianos que compartimos, ¿no? La cultura y creo que tenemos muchas cosas similares y si podemos hacer voz y más fuerza para difundir estos eventos, pues todos estamos juntos para ello. Creo que sí. Entonces nos vamos con la puerta de humor primero, Ángela, ¿qué te parece? Para que nos hable. Adelante, adelante, aquí estamos. Ya esto es mañana, sábado 4 de junio, pues en el Alof de Miami. Sí, señora. Hotel Alof, ahí en la 107 Avenida y la 32 del Northwest va a ser una noche con Michael Terano. Como están, bienvenido, 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 que estamos con una mujer internacionalísima que ha tocado todas las latitudes y a muchos de los invitados hombres. sobre todo sobre todo háblanos de, pues no vas a estar solo en este gran show, donde obviamente no van a faltar las risas, el buen humor el desestrés para todas las personas que viven aquí, sobre todo en Miami corriendo, para aquí y para allá haciendo tantas cosas y a veces no tenemos tiempo ni para uno mismo, yo creo que este va a ser un show donde te vas a desconectar y vas a pasarla maravilloso va a estar tan bueno, Marilín, que hasta una tormenta quiere ir por eso hasta que llega esta tormenta hijo, quiero estar allá pero tal vez no hay culpo para esta tormenta entonces va a seguir derecho sin pena ni gloria va a haber estándar va a haber trova va a haber canciones va a haber humor, chistes de todo, porque es una noche para como tú bien lo dijiste desestresarnos y gozar la vida lo mejor para la vida y para mantener la juventud es la risa eso es verdad y estará pues estarás tú estará también Saulo García chocolate que es un trovador maravilloso y va a estar Jimmy the coach que es un life coach especialista en cosas así que pasan en la vida escritor muy bueno va a estar de verdad interesantísimo la gente diría ¿por qué habla así Michael? yo con tu permiso cuento un poquito de mi historia hace un año un año y un mes estaba en mi casa tranquilo sentado viendo televisión cuando de pronto sentí algo raro en mi cuerpo en mi lengua y sobrevino un stroke o lo que conocemos como un derrame cerebral nunca había sabido que tenía presión alta y bueno me tocó desafortunadamente vivirlo fui me llevaron a la clínica estuve hospitalizado 12 días un stroke bastante fuerte y me produjo una hemipragia o sea parálisis del del lado derecho del cuerpo y el habla casi totalmente pero ya ¿por qué está hablando así? porque gracias a Dios apenas salí del hospital empecé mis terapias y siempre he sido muy muy inquieto y activo entonces empecé y dije no me voy a dejar ganar de esto comencé a hacer ejercicio terapia y terapia de speech de lenguaje yo solo porque de ese no he tenido terapia y con la ayuda de Dios y con mi actitud con las ganas de vivir porque esto le cambia totalmente la vida a uno queda uno totalmente loco que no sabe qué hacer no no bueno todo cambia entonces así empecé y ahí voy y ya creo que me entienden clarito claro que sí te entendemos muy bien y de verdad cuando escuchamos esos testimonios como nos estás contando esta tarde entendemos que a veces vivimos en este país estamos haciendo tantas cosas obviamente venimos por un sueño y a veces descuidamos de alguna manera nuestra salud tú por ejemplo no sabías que sufrías depresión alta y obviamente esas son las consecuencias de que probable es cuando uno sufre depresión alta y no es tratada a tiempo pero como tú dices todo tiene un propósito y gracias a Dios estás aquí nos puedes contar tu testimonio y con todo lo que has vivido y lo que sigues viviendo me imagino de alguna manera sobre todo cuando somos personas activas y que estamos para aquí para allá corriendo y haciendo que de pronto te digan pues ahora hay este stop y tienes que parar no porque exactamente así es sabemos que no es nada fácil pero lo que nos gusta y sobre todo lo que tú estás contando esta tarde yo creo que sirve de ejemplo con todo y lo que has atravesado y todo lo que estás pasando vas a hacer reír a un público que te espera un público que te va a ver un público que va a disfrutar y sacando siempre la parte más positiva de todo dentro de lo negativo lo más positivo quizás hubieras optado por decir yo ya no quiero saber nada yo ya no me interesa y como mucha gente le pasa se deprime y tira la toalla como decir exacto o por lo contrario tú estás haciendo todo todo sacando lo mejor dentro de lo peor vamos a decirlo así es correcto y así con ganas y bueno uno mismo con la actitud puede hacer las cosas y yo digo este mensaje ahora a toda la gente del mundo que pueda sufrir algo como esto o un familiar decirles que sí se puede que con ganas y con actitud se pueden lograr las cosas entonces ahí vamos y hacer algo que es realmente complicado difícil hacer reír a veces las personas piensan que hacer reír es fácil sí sumamente complicado hacer reír aparte que ustedes las personas que trabajan en este rubro vamos a decir específico del humor de la comedia pues son muy vulnerables también a como el público se va sintiendo probablemente me imagino digo yo no sé estás en un escenario y algo que siempre te ha funcionado quizás en ese momento no te funcione entonces tienes que ir midiendo cómo el público va respondiendo ¿es así o no es así? así así mismo porque algo que le gusta mucho a un público de pronto lo ha hecho 20 veces y llega uno que no no reacciona con eso entonces hay que ser recursivo y echar mano a otra cosa como un empecemos con humor la esposa que le dice al esposo el esposo ahí sentadito llega ella con dos vestidos dice mi amor dijo mi amor ¿qué vestido me pongo? ¿el rojo o el negro? dijo no con cualquiera la teo no pero dime ¿el rojo o el negro? dijo no el negro dijo si ve yo me quería poner el rojo ahí están las mujeres pintadas es así ¿para qué pregunta? si ya sabemos eso es lo que hacemos las mujeres es verdad hablando de escenarios y cosas allí yo estaba en un evento y pues entraba un gran artista pues cubano y venía con su show que ha roto vamos a decir en cualquier show que se presenta y pasó lo que tú dices cuando pasa con los escenarios por eso te digo esto él subió la tarima cantó la gente cantaba parece que él rápidamente dijo pues bueno yo venía con un show como el que siempre hago pero veo que aquí no funciona con esto tengo que cambiar lo que yo tenía preparado dijo él ¿por qué? porque los que estaban ahí eran puros venezolanos y claro él cantaba música cubana y muy en el estilo cubano claro pero no les llegaba al corazón vamos a decir y él cantó pues entonces esa canción venezolana tan conocida y eso que el público un poco más ya se tiraba vamos a decir ¿no? fue recursivo por eso le decía ¿no? es de acuerdo donde tú te encuentres ¿no? y yo como artista para para vamos a decir tú has preparado para el todo por el todo y de pronto te encuentras con otra cosa ¿cómo funciona? a ver ¿cómo lo manejas tú? bueno yo tengo la fortuna de ser muy buen improvisador entonces si hago algo que no conecta entonces me tiro por el otro lado o digo esto o aquello pero siempre hay como un mago algo un as bajo la manga y saca uno algún conejito por ahí de la suerte y hace algo que a la gente le gusta y cuando ya aparece esa luz con eso nuevo por ahí te metes ya por ahí buscate y ya sea por ejemplo habla uno de las mujeres entonces está uno y como que las mujeres miran raro como que ¿será que sí hace reír? entonces digo hoy en este esta tarde vemos mujeres hermosas aquí y luego a una cualquiera oye fuiste al salón de belleza hoy me dice toda emocionada sí, sí digo pero está cerrado porque entonces es una cosa para meterse por ahí y buscar por qué las mujeres siempre están preocupadas por ejemplo cuando ustedes las mujeres van a buscar un champú ¿qué es lo que hacen? escogen siempre uno que leen y dicen champú para cabello maltratado para horquilla para el cabello abierto para el cabello seco reseco opaco sin brillo el cabello vuelto una miércoles el que más mal la trata dice ese es el mío ese siempre es así es así es verdad uno quiere todo en un solo champú en un solo producto todo lo más malo para recuperarlo y obviamente solucionar las mujeres somos un poco complicadas ¿no? pero poquito ya sabe uno cómo manejarlas dicen que las mujeres vienen con un manual de instrucciones pero el manual tiene apenas cinco mil páginas entonces hasta que uno lo lea no mejor dejarse como el tipo que llega donde el cura dice padre vengo arrepentido quiero encontrar el buen camino de nuevo dijo hijo vas a alejarte de satanás digo no puedo padre con ella tengo dos hijos con ella vivo todos los días no se puede suele suceder suele suceder suele suceder cuando estás en en el escenario y tienes ese público cuando tienes un público joven es más difícil el público mayor el público joven para ti mira que sí de pronto un público que es más joven que uno los de hoy en día tú sabes como por ejemplo un público de universidad es gente que como dicen no creen en nadie ellos creen que se la saben todas si no las presentas a Bad Bunny no le sirve nada entonces tiene me ha tocado con diferentes marcas hacer lanzamientos y como la gente no pone cuidado le toca a uno como ser recursivo lo que te digo y empezar a hablar por ejemplo de un tema que es muy cotidiano y son las redes entonces se mete uno por las redes dice uno ay claro dejó el celular mi novio se metió al baño y dejó el celular ahí ha olvidado ya el tipo en el baño que hace dice no puedo salir por el celular porque mi mujer me lo ve y si lo estoy cogiendo sospecha entonces ¿qué hago? el tipo se da topes en la cabeza y la mujer voy a ponerlo aquí dice oh milagrosamente se le quitó la clave oh milagrosamente entró a whatsapp oh ese es el celular voy a mirar nomás por curiosidad muestra a ver ¿qué dice aquí? a ver Juan el mecánico Juan el mecánico 2 Juan el mecánico 3 Juan el mecánico 4 5 7 mecánicos dice este gracia ¿dónde no tienes un carro? ¿de dónde tanto mecánico? bueno ya sabemos cuál es Juan el mecánico luego buscan ah claro esta Mónica a ver ¿qué dice Mónica? estás muy linda ayer tú también ah le mandó emoticon oh diablito morado oh fueguito aquí hay algo ya cuando el tipo va a salir dice mejor mi amor ya maten porque ya no tiene excusa decir nada o cuando la mujer está en la cama y son las 2 de la mañana y de pronto dice ¿dónde estará ese desgraciado de mi marido que no llega? ¿dónde estará? cuando suena un whatsapp y ya mira es el marido dice oh a ver ¿qué dice? dice mi amor estoy con unos amigos tomando unos tragos llego en media hora si no he llegado vuelve a leer el mensaje vuelve a leer el mensaje ay Dios mío dice mejor que salga corriendo dicen ahora esto o las que son lentas lentas porque las hay tú sabes que las hay la mujer que pone un mensaje un whatsapp dice mi amor se le quedó el celular en la casa las hay hay de todo hay de todo hay de todo hay de todo y ¿cómo manejas cuando hay diferentes nacionalidades? fabuloso es un buen tema he tenido oportunidad de hecho cuando me dio la el evento médico estaba trabajando en un sitio que es muy conocido aquí en Miami una discoteca yo era el host era el animador era el que llevaba la la batuta en todas las noches y recibía mucha mucha gente iban peruanos ecuatorianos dominicanos cubanos colombianos de todo a veces había noches con 15 países entonces ya como te digo es lo recursivo que uno sea por ejemplo si llega dice digo saludos a la gente argentina y levantan por la cuatro entonces uno entra por argentina mira qué bonito yo si notaba que esa parte de la mesa estaba iluminada ves sos grande qué boludo entonces la gente se siente identificado qué bonito o cuando los mexicanos y y saco el personaje de michael que es un peluquero gay que es un como se conoce un peluquero mariquero así como inocente pero molestón entonces michael se presta para molestar a hombres y mujeres entonces cuando me dijo qué chévere en méxico dice que son machos bien machos y dice sí dicen los tipos sí somos machos y digo y por qué no mitad y mitad y verá que gozan más ay qué rico oigo de méxico me gusta veracruz me gusta teguzigalpa me gusta el df ay pero lo que más me gusta es culiacán ay qué rico ay me estoy riendo dice bienvenido al programa o en cuba en cuba también oye los cubanos oye muchachos cosa más grande la vida que tú haces ven acá muchachos dicen un día descubrí la colada cubana tú sabes cómo es la colada que eso se toma un poquito a mí digo un día me dieron en unición una coladita me dijo la señora del café y yo pero son tan pequeñitos porque son tan tacaños en colombia damos un café grande fue el cafetito sí digo ¿quieres otro? bueno den más más y me echó como cuatro copitas sentí como un corrientazo y yo dije ¿qué pasó? y salí volando y yo dije no, no por toda una división salí de una división cogí a la 36 llegué a la 107 bajé subí otra vez me volví ahora entiendo por qué los cubanos allá en la isla se paran en el malecón se toman media copa de colada y arranca para acá ando y con tanta fuerza que si uno le dice pare, pare, pare siguen hasta Nueva York es verdad es verdad vamos a poner el evento que es mañana mañana este evento maravilloso donde estarán grandes artistas ocho de la noche Hotel Alof quedan todavía poquitas boletas quedan como cuatro mil quinientas boletas aprovechen rápido acérquense adquirir sus boletas salogacía chocolate jimmy the coach y michael delano para una noche inolvidable llena de vivencias historias y por supuesto mucho humor mucho humor tanto humor que mira tenemos el número en pantalla para informar pero el whatsapp se quedó tiene cuatro seis números creo que falta ¿no? ahí está bien está bien vamos mira mira lo que te dice acá bienvenido al programa dice bienvenido al programa me he desestresado un poco gracias por hacerme reír dios te sigue bendiciendo grandemente tan bello o bella ¿quién es? bello o bella ella 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 qué bueno maravilloso un besito para ti mi amor de eso se trata vamos a ver vamos a presentarnos a la próxima invitada pero vamos a ir con un chiste peruano porque ellos ella es peruana y yo soy peruana también pero como ella es peruana vamos a ir ¿tienes un chiste para los peruanos? para todos a ver para todos y si no hay se acomoda vamos a vamos a decirlo antes que suba nuestra querida Ángela Milagros un chiste para nuestra comunidad peruana estaban hablando las dos amigas peruanas y le hizo una a la otra y oye estoy desesperada pues estoy de más genio estoy brava ya estoy que no sé qué hacer digo ¿por qué? porque descubrí que mi esposo como es doctor que tiene relaciones sexuales con las pacientes digo vean muchacha pero no te pongas brava no seas boba si es que muchos de los doctores tienen relaciones con sus pacientes digo sí pero él es un veterinario ¿sabes lo que me ha dado risa? porque has hablado no todos en la programa hablamos así pero ¿cómo sacaste la forma de hablar? porque sí yo no sé y ahí se le ocurre algo a uno que dice sí yo yo aquí estoy yo pues mi pata mi pana mi cholo ay ya estoy Ángela yo me estoy riendo ¿lo dice bien o no Ángela? hola claro imagínate que nos suceda eso puede pasar en la vida real también así que no está ajeno de ello gracias Michael realmente bastante interesante tu tu historia lo que has tenido que vivir realmente es es admirable ¿no? poder salir adelante y hacer sonreír sobre todo a las personas a pesar de las dificultades que que uno puede pasar ¿no? y es es realmente un logro eh que puedas transmitir eso y y sobre todo que valores aún más cada me imagino ¿no? que creo valores mucho más cada detalle cada día cada cada a las personas que te rodean y y mantener esa chispa después de todo esto no debe ser una tarea fácil ¿no? entonces es realmente una admiración todo reunió Angelita en una sola cosa eh que a la final se llama vida yo soy un sobreviviente así es simple estuve al borde de la muerte y hoy eh Dios me tiene aquí y con ganas de hacer cosas y y con lo que puedo moverme ya no uso aparatos eh me muevo lento pero pero ahí voy hago las cosas todo gracias a él y por la pasión de seguir haciendo reír que me encanta es mi pasión total y es una es una labor bastante difícil hacer reír ¿no? es más fácil hacer llorar y y pero hacer reír es mucho más es mucho más complejo ¿no? entonces creo que eso eso hace que que tú seas una persona valorable y seguramente mañana vas a hacer un show espectacular así que recalco tu invitación están cordialmente gracias invitadas por supuesto angelita Munares estás invitada si quieres ir con una amiga si quieres llevar al el desgraciado de tu novio bueno llévalo tu esposo llévalo y Marilyn por supuesto estás invitada voy a tomar en cuenta tu invitación así que mañana nos vemos de todas maneras en el hotel Alof ¿verdad? de aquí del Doral Alof tienes que tener en cuenta lo que está de moda la amiga con la otra amiga peruana peruana y de eso la otra oye oye gracias gracias tengo que tener cuidado para no quedar embarazada dijo la muchacha pero no que me dijiste que tu marido se hizo la vasectomía digo por eso por eso imagínate te auguro muchos éxitos mañana así que con o sin lluvias estamos presentes ya que va a ser un evento en un auditorio ¿verdad? sí claro no se preocupe por ello para que no haya ningún tipo de inconvenientes así que realmente te felicito te felicito y que sigan los éxitos y que sigan los shows supongo que va a ser vas a seguir continuando con diferentes actividades y vamos a estar enterándonos también y ayudándote a compartir para que mucho más gente pueda conocer tu talento de hacer reír a más personas gracias a Dios y está programado porque todos quieren que se haga como esa conferencia esa historia de vida contar cómo fue y cómo ha sido el desarrollo porque mucha gente que ha sufrido lo mismo que yo en ese tiempo no tienen la recuperación que yo tengo están mucho menos recuperados entonces está programado ese evento para hacerlo próximamente en West Palm Beach en Nueva York y Los Ángeles así que le estaremos contando claro que sí mira te están pidiendo un chiste para los venezolanos a ver si cerramos con eso dígame de qué quieren dígame el tema y listo bueno pero a ver qué te digan ellos aquí vamos a ver acá hay muchos comentarios dicen con fe y perseverancia mucho éxito eres un bueno acá te dicen eres un guerrero de Dios sé que tú serás de gran manera es un testimonio para todos muchas gracias pero de qué tema para los venezolanos a ver mira chamo a mí me gustan las venezolanas chamo yo digo me encantan las venezolanas porque las mujeres venezolanas a todas las se la encuentra uno y no sé si hablar de vergación oye vergación me encanta vergación no sé qué será pero me gusta oh chamo mira dicen que hay tantos venezolanos llegando a Miami que mira está haciendo mi pesebre de navidad y cuando terminé de hacer ya habían tres venezolanos viviendo en una casita hay tantos venezolanos gracias gracias de verdad por estar esta tarde con nosotros un placer un placer enorme me gusta siempre charlar con mujeres así inteligentes interesantes y luchadoras que tienen también sus metas y hacen todos sus trabajos no hay nada más motivante y emocional para mí que eso de verdad con mujeres inteligentes es fabuloso bendiciones verdad mañana estaremos ahí presentes ahí estamos presentes las espero las espero por supuesto cordialmente invitadas sin disculpas sin excepción todos vienen creo que sí perfecto uno de despedida me llegué al supermercado y me dice una señora ya mayor ay tan lindo yo lo conozco a usted le dije ay tan bella yo lo vi a usted en cine y yo le dije no señora será en televisión no yo lo vi a usted en cine sí yo por llevarle la idea le dije bueno señora cuál película y yo bueno la película no me acuerdo pero usted estaba haciendo fila detrás de mí para comprar boleta ay ay Dios mío gracias gracias Michael Delaro por estar esta tarde con nosotros un abrazo grande un beso bendiciones para ti Angelita lo mismo cordialmente invitadas y todos sonrían que la vida es bella bella hay que sonreír que nosotros somos más grandes que nuestros problemas qué bueno qué bueno gracias Michael gracias y éxitos para mañana bendiciones Michael bye Angela háblenos de Perú Fest hola nuevamente ahora actividad Perú Fest es una organización que como estábamos comentando hace un momento eh realiza diferentes eventos que integra la gastronomía la cultura y la confraternidad no solamente con la comunidad peruana sino con todo el público en general que desee conocer y compartir así que nosotros como equipo teníamos programado para el día de hoy en la pequeña Habana viernes de pequeña Habana con sabor a Perú que bueno hemos tenido que postergarlo por el inminente clima que hoy día estamos viviendo ¿no? con alerta de tormenta así que está siendo postergado por toda la gente que nos ha estado escribiendo para el primero de julio así que nos trasladamos solamente de fecha y también como una apertura para iniciar el mes Patrio así que estamos nuevamente eh eh haciendo conocer a todas las personas que han estado con mucha expectativa así que un mesecito más para poder compartir este viernes en la pequeña Habana gracias a la gestión del comisionado Joel Arroyo vamos a estar presente con el show va a estar presente Julie Freum Diego Val Andrés Arevalo del equipo de Tumbe y Cajón va a estar Cristian Silva y muchos shows más así que les invitamos a todos para que agenden ese día y puedan participar y puedan estar presentes en este evento un viernes totalmente diferente con sabor peruano así que ya le estamos dando a conocer más detalles así que si de repente hoy día querías asistir y no podías fuera de lo que se tenía que postular o no el evento así que el primero de julio sí o sí tienes que estar presente en el parque dominó en la calle 8 y la 15 así es en la calle 8 en la 8 con la 15 en el parque dominó así que todos nuevamente le hacemos le reiteramos la invitación este primero de julio así que todos vamos a ir con la camiseta peruano no peruano porque tú sabes que la gastronomía peruana nuestra cultura es muy querida por por muchos por muchas partes este por muchas personas de diferentes partes del mundo así que nosotros nos pasamos para el primero de julio a disfrutar de una tarde totalmente diferente y súper familiar desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche así que va a haber show va a haber comida va a haber cultura va a haber premio va a haber muchas sorpresas así que primero de julio viernes Pequeña Habana y este es un preámbulo a la actividad principal a la actividad general que realizamos anualmente que es la Feria Perú Fest que ya tenemos una fecha estipulada y el lugar lo vamos a lanzar que va a ser este 5 y 6 de noviembre también ya vamos a a lanzar con toda la fuerza que merita ese evento tan importante y tan esperado por muchos y que tú has estado participando me estabas contando que participaste en Perú Fest en las primeras ediciones de Perú Fest te iba a hacer una pregunta en este Perú Fest del 1 de julio también viene gente de Perú si claro tenemos participación por ejemplo de la gringuita picarones con a quien no nos gusta endulzarnos una tardecita entonces va a estar ahí los picarones la gringuita con su miel súper especial para todos que añoramos que vivimos aquí y que añoramos probar una sazón netamente peruana entonces va a estar con sus postres pero también tú sabes que hay muchos peruanos que están aquí radicando en Estados Unidos y que han emprendido su negocio en diferentes rubros tenemos también a helados el peruanito un helado que causa mucha sensación en el público que lo ha tenido la oportunidad de probar como por ejemplo los helados de lupma helados de guanábana de chicha morada helados de pisco sour así que no se pueden perder tenemos diferentes participantes exacto de putamales también con los tamales en diferentes versiones tamalitos verdes tamalitos costeños las empanadas que tiene algo característico en nuestra preparación también vamos a estar ahí con sus respectivos están ofreciendo a todo el público asistente para que pueda pueda degustar nuestros platillos que deliciosa será todo el día el primero de julio a partir de las 3 de la tarde el show empieza a las 5 de la tarde pero a partir de las 3 uno ya puede estar recargando puede ir haciendo estómago para probar en cada en cada en cada stand porque realmente no uno no se puede resistir a las ricuras que que tiene nuestra comida peruana no vamos a tener el stand va a estar añañay también perú ceviches con sus variedades de ceviches causa limeña va a estar también el stand de sazón y sabor con fiorela de la vega así que es una tarde muy muy linda muy diferente un viernes diferente a veces llega fin de semana y no sabemos qué hacer entonces para el viernes primero de julio va a ser un viernes totalmente diferente súper familiar con show con comida con premios con todo así que hoy día por temas climatológicos tuvimos que hacer la postergación pero el primero de julio estamos más que recargados yo creo que va a generar mucha más expectativa este evento para el primer de julio aparte como como te comentaba es iniciamos el mes patrio de esa manera así que vamos a presentar a Fiorela que está aquí si le puede sacar el mío al micrófono ella porque si no no lo vamos a oír Fiorela ¿cómo estás? hola ¿cómo estás? lo que pasa es que le puse en mute porque estoy acá con mi hijo en el cuarto cuéntanos Fiorela vas a estar aquí en este Perú fest del primero de julio sí voy a estar participando con comida criolla este con ceviche causa cevichada con la sopa seca también y otros platos más arroz con leche y la chicha morada qué delicia y en Perú y en Perú ¿dónde tienes tu local? no en Perú tenía yo yo solamente yo hago este todo lo que son ferias entonces en Ima con mi amiga hacíamos la feria pero ya como me mudé aquí y ya ahora me dedico a hacerlo aquí pero delivery y bueno cuéntanos qué es lo que haces aquí de delivery qué tipo de comida voy a empezar estoy haciendo los que son ceviche jaleas estoy haciendo también este voy a hacer lo que es también el chancho al pan qué delicia pero cómo estamos aquí por pedido Fiorella entonces y por pedido qué rico Mariel y cabe cabe recalcar también que la actividad Perú Fest con las diferentes ferias que venimos realizando es una plataforma muy interesante para todas las personas que participan porque de esa manera les permite llegar hacer conocer su producto sus servicios y obviamente como en el caso de Fiorella que está iniciando bueno se mudó acá a Estados Unidos y está iniciando el rubro de la comida entonces esta feria le va a servir mucho para que pueda ella difundir para que la gente la conozca para que pueda tener más pedidos y eso es lo interesante y creo que es la esencia también del evento que te permite ser la plataforma adecuada para que llegue al público objetivo que tú necesitas en el caso de nuestros y nosotros tenemos el cuidado de que nuestros participantes realmente nuestros participantes como los diferentes restaurantes o personas que tengan el stand puedan puedan lograr su objetivo nos interesa mucho eso y aparte que ya forman parte de como como un equipo también de nosotros para las otras actividades que podamos tener posteriormente claro que sí la pregunta es vas a estar en este evento maravilloso con esa delicia que vas a preparar pero también como dices estás ya hoy en día previo pedido haciendo esas deliciosas obviamente comidas que tú preparas a dónde se pueden comunicar contigo si la gente quiere que le prepares algo y cuál sería ese menú que tú estás ofreciendo ahí dejé ahí tengo mi número se lo envié a milagros en la publicidad pero si gustas por acá también es como le vuelvo a repetir estamos haciendo todo lo que es ceviche jaleas causa ahora estoy trayéndome unas rejillas de lima y voy a hacer como te digo el chancho al palo qué delicia qué delicia así que pueden preparar pedir esos pedidos deliciosos a Fiorella para el día del padre también vayan probando toda esa comida maravillosa peruana hechas con esas manos que yo me imagino que debe ser una comida exquisita vamos a decirle a milagros que dé tus números para la gente que esté conectada que quiere llamarte claro está bien me pueden llamar en cualquier momento pero previa previa coordinación con anticipación cuánto tiempo anticipación Fiorella necesita un día o dos días más ah bueno está bien y a dónde te lo van a recoger o tú los llevas ¿cómo? podría llevar no hay problema yo vivo en Kendall ah estás estás relativamente céntrica aquí y te adaptas aquí en Estados Unidos Fiorella sí ya vengo desde el 2017 qué bueno qué bueno entonces ya decidiste quedarte y te vas a dedicar obviamente a todo lo que es el rubro astronómico sí río para chef entonces esto me gusta este es mi rubro qué maravilla qué maravilla Fiorella ¿cuál es el plato que mejor te sale a ti? bueno tengo varios tengo varios porque me gusta hacer la comida internacional la china pescados y mariscos también hay varios platos que me gustan que me salen muy ricos dice ¿qué lleva ese plato llamado causa? te dicen ¿dónde? están escribiendo los mensajes si estamos leyendo los mensajes en el público causita peruana la causa peruana yo la hago con pollo deshilachado con mayonesa aje amarillo pavo amarillo también hago la causa de langostinos con tártara y langostinos que también es muy rico la causa es muy rica te escriben por aquí muchas personas que están conectadas esta tarde con nosotros están oyendo tú de Fiorella y también Ángela es una de las expositoras que va a estar ese día ahí en este gran Perú es el primero de julio estará cocinando pues una de esas ricuras de comida peruana y también obviamente cualquier cosa ya se encuentre en la ciudad de Miami para las personas que quieran hacer algún tipo de pedido y puedan ir probando todas esas delicios así es bien escribido acá causa de pollo o atún que rico suena rico acuérdate que nosotros sabemos muchas nacionalidades que nos están viendo esta tarde nuestro programa se transmite desde la ciudad de Miami y lo que queremos es obviamente ser esos embajadores de nuestra cultura y nuestra gastronomía peruana para el mundo así es como tiene que ser eso creo que es el fin claro que sí Ángela Ángela ¿qué más van a poder encontrar aparte de todas esas delicias que va a preparar Fiorella? pues un show bastante dedicado hacia la familia Julie Friend tú sabes que es una representante peruana con la música que ella ella dedica siempre bueno va a estar presente ahí dándole ese toque Andrés Arevalo con Tombe y Cajón hizo show de Cajón espectacular y hace unos meses tuvo el evento aquí en Miami y causó furor tú sabes que nuestro festejo peruano hace mover el esqueleto cualquiera no importa la nacionalidad así que va a estar presente también Andrés Arevalo con su show para que todos podamos tener una tarde súper súper armoniosa Diego Val Diego Val cantante peruano también con sus temas hace poco también estuvo en un show en el teatro con Eva y yo así que Diego Val se va a hacer presente para toda la comunidad peruana y sudamericana que radica aquí en Estados Unidos para delitarnos con su talento así que más sorpresas más 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 artistas es más vamos a tener un grupo mexicano que va a ser una dedicatoria un show de este netamente como un homenaje a Perú así que va a estar presente también haciendo algo diferente para para todas las personas que que vayan a estar presentes y que tenemos de todo tenemos de todo tenemos de todo yo sé que tiene mucho gastronomía cultura música entretenimiento y es para todas las personas que quieran ir y obviamente quieren deleitearse un poquito de Perú en ese día maravilloso este primero de julio donde pueden comprar las entradas la entrada es totalmente libre eso es para todo el público sin ninguna excepción la entrada es totalmente libre parqueo gratis así que recalco la invitación este viernes primero de julio viernes con sabor a Perú en la pequeña Habana la avenida 8 con la 15 de la pequeña Habana así que todos están cordialmente invitados no hay restricciones así que les esperamos y esto es un preámbulo a lo que será la feria central de Perú FES para el mes de noviembre que van a ser dos días 5 y 6 de noviembre estén atentos a nuestras redes sociales Perú FES USA porque vamos a estar este invitando y dando a conocer cuál será nuestro local este año en su onceado aniversario que está la gente ya preguntando desde ahora porque bueno por pandemia no pudimos hacer el evento con público así que este año tenemos que estar recargados para todos ustedes claro que sí Ángela gracias por estar aquí esta tarde gracias Fiorella por estar aquí también esta tarde por hablarnos de las delicias que vas a preparar y obviamente si tú FES USA pueden encontrar más información recuerden el 1 de julio completamente gratuita obviamente la entrada y el parqueo ustedes pueden degustar de las delicias también de un show maravilloso con el marco de este día el 1 de julio aquí en la ciudad de Miami así es gracias a ti Marilyn por este espacio y de repente si tienes alguna de repente quieres participar ser parte de nuestros nuestros sponsors pueden comunicarse al 305 780 3496 así que estamos a tiempo ya que hemos ampliado y hemos postreado por el clima así que está puedes estar presente todo el mundo invitado puedes llamar puedes darme los teléfonos ¿ves Ángela? ¿perdón? los teléfonos para que la gente participara claro que sí 305 780 3496 para cualquier información de repente ya quieres preguntar acerca del evento que pronto lanzaremos también es un número de contacto para que ustedes tengan mayores detalles claro que sí gracias Ángela gracias por estar esta tarde con nosotros amigos hasta las 7 y media de la noche aquí en Cocinando con Marilín de Magazine ya comienza prepárense estamos por empezar el programa número uno para todos los latinos en los Estados Unidos y para el mundo entretenimiento noticias gastronomía y más Cocinando con Marilín Cocinando de Magazine Regalos y premios sorpresas tú tienes que estar atento a Marilín de Magazine de Magazine ya comienza y está aquí Cocinando con Marilín